estoy aquí en playa tortugas y lo que me gusta de aquí en la entrada luego luego aquí hay un oxxo aquí está el oxxo luego luego en la entrada y luego está aquí de volada entrando ahí en estacionamiento a nosotros nos cobraron 200 pesos por el estacionamiento y ya entrando pues pueden quedarse aquí en este lugar donde hay baños y todo pero con una mesa y cuatro sillas cuesta otros 300 pesos todos con 500 pesos pues ya tienen que tienen palabra ya tienes ya tienen un lugar donde quedarse voy a dar la vuelta aquí a esta playa que se me hizo maravillosa en el área de de tortugas se llama bueno se puede ver poquito sargazo pero en realidad es nada nada comparado con la belleza de este mar color turquesa y se puede ver hasta el fondo del fondo del agua aquí ya es más está pescado se ven voy a tratar de caminar un poquito más al fondo aquí es más aquí está un pescado un pez vela aquí está un pez vela ahí se alcanza a ver ahí lo vengo siguiendo el pez vela ahí va ahí va ahí va no 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 esta playa está maravillosa maravillosa entonces aquí se llama playa tortugas voy a tortugas y luego pues allá en la palapa de enfrente es donde es donde cobran 300 pesos la mesa con las cuatro sillas con acceso a los baños y pues aquí otro restaurante pasaje estacionamiento y luego está aquí un embarcadero ya dice y ferry para ir a las mujeres entonces pueden agarrar el ferry para ir a las mujeres aquí en esta parte voy a dar una caminadita al otro lado voy a ir pero como pueden ver el agua está súper cristalina pero súper cristalina o sea aquí se ve que si la iniciativa privada se está cuidando la playa no 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 es una belleza es una belleza indescriptible indescriptible como pocas playas en el mundo voy a caminar un poquito más acá de este lado a ver qué se ve en el lado de la playa de este lado bueno cruzando acá de este otro lado pues voy a tratar de alejarme de esa canción porque después youtube me bloquea o me dice que es un derecho de autor o algo y mejor no quiero que salga nada de eso porque después se echa a perder el vídeo pero bueno aquí aquí vengo también aquí está precios a la playa también igual igual turquesa color azul turquesa como les gustaba los mayas por eso los mayas aquí los antiguos mayas más bien por eso los antiguos mayas aquí se mantenían y defendían esto como con con todos sus con todas sus fuerzas con toda su alma hasta ya lo defendería porque pues eso es una maravilla aquí aquí tenemos este yate aquí junto al agua el agua prácticamente se ve hasta el fondo pero aquí prácticamente se puede ver todo el fondo del agua aquí atrás de mí pues está todo el mar toda la maravillosidad si es que maravillosidad se puede contar con una palabra vamos caminando aquí abajo del muelle vamos a ver qué hay más acá y como les dije pues aquí es playa tortugas como que dice junto a este río porque pues allá va hay varios ríos pero pues junto a este río donde pueden aquí rentar también pueden rentar estas lanchas o pueden rentar motos acuáticas entonces voy a ir caminando bueno ahorita lo padre es que hay bandera amarilla lo cual indica que pues se puede entrar al mar pero pero tener tener cuidado bueno voy a caminar hasta aquella hasta aquella choza del muelle que está allá de aquel lado y luego ya me devuelvo nada más para revisar también otra vez el agua que está súper cristalina y color turquesa y pues en este lado pues vemos también hoteles es como bueno obviamente que va a haber muchos hoteles pues estamos en la parte principal no la parte principal digo pero de las partes principales de la zona hotelera y aquí también igual se ve el agua el agua cristalina color turquesa que ya extrañaba la verdad este tipo de mar este tipo de agua que es totalmente cristalina bueno entonces ya nada más voy a llegar a aquel lado a la parte a la parte de allá voy a cruzar aquí abajo de este muelle y luego ya cruzando voy voy a regresarme porque ya me vine no muy lejos pero quiero ya regresarme a ver que más se ve acá de este lado bueno entonces aquí como quien dice voy caminando hacia el lado norte voy de sur de sur a norte aquí en en Cancún en Playa Tortugas bueno pues aquí en el río de aquel lado pues hay mucha más gente obviamente que el río pues debe de tener muy bonita playa y si, si se ve más gente allá de aquel lado pero si se fijan pues a la gente le llega el agua hasta los hombros y eso que se meten por decir metiéndose todavía bastante por decir unos no sé unos 10 metros todavía al fondo y el agua apenas llega hasta hasta los hombros bueno entonces aquí estoy enfrente del río como quien dice o casi enfrente allá en el fondo se ve un barco pirata y pues allá se ve también más gente más turistas más bañistas entonces aquí voy a regresarme ahora voy a regresarme a ver que más se ve acá de este lado bueno voy a dejar esas imágenes aquí así para poder regresarme un poquito más allá de aquel lado un poquito más hacia un poquito más hacia el lado sur de donde estaba y luego voy a tomar unas grabaciones de aquel lado ahorita en un momentito me voy a ir del del lado norte al lado sur y a ver cómo cómo salen las imágenes de aquel lado entonces ya nada más voy a dejar estas grabaciones aquí con el agua cristalina a ver voy a meterme uno van como dos como tres cuatro van como cinco metros como cinco metros y el agua apenas apenas me llega apenas me llega a la cintura y eso que estoy como cinco metros adentro del agua aquí y apenas apenas me llega a la cintura y aún así el agua pues se ve se ve cristalina muy cristalina y por cierto que ahorita la temperatura está más o menos como a unos se me hace que está como unos 36 38 grados centígrados aunque se siente un poquito más caliente se siente tal vez como si estuviéramos a a 42 44 pero el agua está bien tibia está bien calientita bien rica entonces este este video si lo voy a dejar por lo pronto voy a a tomar unas imágenes nada más aquí del agua cristalina y lo detengo el video para ir a otra parte a a Gracias por ver el video.